Cuidada que ya quiere matrimonio Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en sus ojitos que ella quiere matrimonio Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en su mirada que ella quiere matrimonio Ella quiere novio, ella quiere novio Veo en sus ojitos que ella quiere matrimonio Ahí es uno de los éxitos del Internacional Campeche Show a través de Monster Cumbia Bueno, arrancamos con la charanga, charanga coseña para bailar, para gozar Eso es Monster Cumbia en vivo y a todo color aquí en la ciudad de Banais